Sí, ya Efraín se disculpó. Creo que en ningún momento había habido la intención de... Más bien era generar el humor y la gracia de que mientras uno se va al Caribe, la otra se viene. Y esto igual, y que los indicativos no son cubiertas, en el caso de Reina, pero jamás, que es el Perú. Nosotros más bien ensalzamos a la criollina, ensalzamos a la provincia, ensalzamos al peruano migrante. Esto es el argumento y de la piel de la serie. Y alguien lo recibió así que pena y creo que Efraín ya se disculpó, además, porque creo que no era la intención en ningún momento. Bueno, quiero invitarlos a partir de hoy, hasta el 21 de julio, a ponerse en buena onda y pueden mandar un mensaje de texto al 9797 con la palabra UNICEF y estarán donando automáticamente 3 soles. Pueden mandarles un teléfono fijo al 1480 y marcar y estarán donando 5 soles o pueden comprar una naricita de estas a 6 soles. ¿A dónde va a ir tu dinero? Es bien importante que lo sepas. Durante todo el año UNICEF trabaja con las zonas de emergencia y con los niños más necesitados de nuestro país. En este caso, se necesita enviar, sobre todo, como sabemos, han habido heladas, han habido inundaciones y ha habido... Hay ahorita necesidad urgente de mandar kit de aseo básico, que es de medicina básica, kits escolares, y mandar las tapillas con los nutrientes adecuados, porque la diarrea, el ciclo de emergencia aumenta, la de infusión crónica también. Y eso realmente puede llevar a la muerte. Y otra cosa que se está mandando son los filtros, porque el agua contaminada también se asienta con nuestra salud. Entonces, hay manera... Hervirla no va a ser, no me alcanza. Hay que usar el filtro adecuado, el sistema adecuado, para que esa agua sea bebida. Y el agua es fundamental para la vida. Esas son las cosas para las que va a servir tu dinero si nos apoyas a hacer algo en el estilo de público. Así que te esperamos, hijos de buena onda.